Si te lo cuentan, no lo podes creer. Es lo que es este arcoiris, que no solo se inicia en el mar, sino que traza un arco perfecto en el cielo de Hessel, y se pierde en el norte. Pero es perfecto, es increíble. Así que, me voy a disfrutar de este arcoiris, me voy a la orilla del mar a ver cómo está, y seguimos. Chau.